Hoy preparamos un saludable yogur de naranja, el secreto para hacer este yogur está en usar mermelada de naranja, si es casera mucho mejor, debido a la cantidad de agua que tiene la naranja el yogur no se formaría usando zumo, al final y después de muchos intentos hemos dado con la tecla, esta es la primera receta de yogur de naranja casero de youtube o por lo menos nosotros no hemos visto otra, usamos medio bote de mermelada y un yogur desnatado casero, Mila comprueba que la leche está tibia ya que si está muy caliente mataría las bacterias beneficiosas del yogur. Añadimos la leche desnatada y una gotita de estevia líquida si quieres endulzarlos, encendemos la licuadora y batiremos todo durante un minuto, este es el maravilloso aspecto del batido, lo volcamos en una jarrita para poner lo mejor en los vasitos de yogur, Enrique rellena los vasitos hasta arriba. Los ponemos en la yogurtera y los tendremos entre 6 y 8 horas, nosotros solemos tenerlos 6 horas con la yogurtera encendida y 2 horas más con la yogurtera apagada, terminando de hacerse con su propio calor. Ya los tenemos, los tapamos y los guardamos en el frigorífico hasta el día siguiente que es cuando estarán perfecto. Hemos hecho muchas pruebas hasta conseguir al final este resultado, un maravilloso yogur de naranja 100% casero y natural. El esfuerzo ha merecido la pena. Muchas gracias por vernos, si te ha gustado te agradeceríamos muchísimo un like para apoyar el canal de Comida Saludable. Síguenos en las redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y así no te perderán nuestras sanas propuestas. Subimos recetas y trucos todos los lunes, miércoles y viernes. No dejes de ver nuestra receta de mermelada de naranja casera que te dejamos al final en los créditos y en la descripción, así como el yogur de chocolate. Después de muchos intentos al final lo hemos conseguido, un yogur de naranja casero. Prueba superada. Mmmmm, además está buenísimo. Y así es como queda, esperamos que te guste y salud para todos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!